Como vemos en esta primera imagen, que es la curva epidémica de agregación semanal, abrimos la semana con una reducción de menos 6 por ciento. En este momento es de menos 5 por ciento. Estamos en esta fase de estabilidad en la transmisión. No hay todavía una tendencia generalizada a la alza. En algunas entidades federativas que, como saben ustedes, pasaron a semáforo amarillo, hay cierta tendencia a la alza, particularmente en la zona norte del país, pero el resto del país se mantiene todavía con tendencias a la baja. Punto 4 por ciento son los casos activos. En la hospitalización lo que vemos es que permanece la tendencia a la reducción. Se siguen vaciando las unidades COVID y esto atiende a que hay menos ingresos, menos pacientes enfermos nuevos que personas que salen en recuperación. La siguiente, por favor. Y un elemento que es especialmente importante que comentemos es el cierre del ciclo escolar. Lo comentará la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública, pero en el monitoreo conjunto que hacemos junto con la Secretaría de Educación Pública en todo el país, podemos constatar que desde que se abrieron las aulas el 30 de agosto pasado, hasta este momento no ha habido ninguna repercusión respecto a los contagios de COVID-19. En algún momento esto fue una preocupación social que nos parece importante de atender y por eso lo hemos ido presentando cotidianamente que no tenemos impacto negativo. Es decir, la tendencia de reducción de casos también se presentó en la niñez y en la adolescencia y por lo tanto las escuelas no fueron sitios de amplia propagación de COVID-19.